y el Oscar al mejor podcast es para Coffee and Meeples oye yo no sabía que ya los podcasts estaban en categoría de Oscar que bien, que bien, me sorprendió, me sorprendió para que vea, para que vea ya y obviamente ganamos así de una, deocráticamente de una, deocráticamente deocráticamente arrasamos a toda la competencia porque no había competencia qué cosas, ¿eh? qué cosas, ¿eh? no había, no había como bueno, bueno, gente, bienvenidos a un programa más ya yo no sé ni en qué episodio estamos porque ni siquiera como por ahí, como después del 90 ni siquiera, pues, o sea, ah, sí, cierto claro, estamos hablando estamos en el 93, estamos en el 93 93, estamos hablando que si, ¿será que va a llegar el número 5 del aniversario? no hemos sacado esa cuenta, ¿verdad? no queremos llenar una sorpresa nosotros también queremos llenar una sorpresa cuando llegue el momento de producción suave en toque, suave en toque, señores, corramos, porque exacto, exacto, es sorpresa para todos pero no, en serio, gente, esperemos que estén súper bien, mitad de marzo ya, en qué momento hay muchas cosas que pasan todos los días en el mundo de los juegos de mesa siempre sabemos que empezando en este punto se empieza a disparar más y más y más la cosa de noticias, los lanzamientos, las especulaciones o sea, se pone, se pone bonito se pone bonito a mí me gusta mucho cuando llegamos a estar sí, porque claro, ya hablamos el pasado de todo lo que eran los premios, ¿verdad? por lo menos los de Last Dior ya pasó Origins no, Gama no, mentira, Gama Gama, Gama, Origins es el que viene con nosotros de los premios pero ya pasó Gama entonces ahí hay un par de cositas que tenemos que hablarles y cositas que se mostraron en Gama y también bueno, hablamos de toda la bomba de cosas que vienen en GameFound y cómo Simón se volvió loco y todo el asunto, ¿verdad? por gente les tengo otras noticias que tienen que ver no con nuestro patrocinador no oficial sino con nuestro diseñador favorito no oficial que es Eric Lang aclaramos el diseñador favorito yo respeto bastante al señor yo no tengo nada contra él su mejor juego Anarchy Pancakes o sea, no puedo hablar más de ese juego no paro de hablar de ese juego una cosa pero no, no, en serio yo respeto mucho a Eric Lang como diseñador creo que justamente se ha ganado el renombre que tiene es muy interesante seguirlo a él en redes sociales especialmente en Twitter porque tiende a ser muy abierto y a no quedarse con nada adentro todo lo dice todo lo lo manifiesta él es un tipo muy honesto sí y bastante político entonces si a usted no le interesa eso pues ni lo siga pero si le parece interesante va a encontrar muchos detalles ahí sí es cierto que desde que dijo que se retiraba ¿verdad? de esa cabeza importante o ese papel tan importante que tenía encima lo hemos visto cambiar o sea a veces hay mucha gracia porque es un giro grandísimo es un giro grandísimo porque sí yo siento que en las fotos que comparte que sube y sus interacciones cuando no es pleito o comentarios políticos sí se ve que se la está pasando muy bien o sea que él de verdad quería ese cambio de marcha que ocupaba de no estar en un solo lugar todo este tiempo creo que es que ahora tiene también el el derecho de de disfrutarlo me imagino no tiene no tiene tantas restricciones como para no disfrutarlo ese es el punto sí sí yo creo que por ahí también anda anda la cosa tenés razón sí pero bueno son cosas que son cosas de las de una vez de una vez con eso a no sé es que usted dijo que usted tenía que hablar de su papá entonces no no pero es que ya ya más adelante más adelante es una premisa de lo que vamos a hablar un poquito pero como Gaby hizo en la intro ¿verdad? nos ganamos ese Oscar con el sudor de nuestra frente no mentira con el con el casi sudor de nuestra frente déjeme ver una cosa porque lo que no recuerdo era si yo podía creo que creo que es mejor si lo hago desde acá porque a veces este esta compartidera de pantalla es mejor si lo hacemos de esta forma y aquí estamos aquí estamos como entre producción en vivo y producción en audio entonces exacto tranquilos entonces córreme una música así como de como cinematográfica tengo tengo esta creo que está bien voy a bajarle los trocitos si bajémosle no sé no sé si es no sé si me da la vibra de premiación cinematográfica pero vamos a irnos con ella vamos a irnos con ella entonces dice que fueron los Oscars y el año pasado sin querer iniciamos una tradición de hacer nuestra alfombra roja por así decirlo de cuál actor o productor o director con su traje combina con portadas de juegos de mesa y este año pues repetimos eso así que vamos a mostrarles nuestras selecciones la primera América Ferrara con canvas ese vestido divino rosado que andaba me encantó estaba nominada por Barbie por actriz secundaria y yo siento que le va perfecto o sea como que el tono de piel de ella y la portada de canvas no sé no sé me encantó también por la muchacha y el estilo y la portada divino luego vamos a ver aquí pusimos a Zendaya con Seven Wonders debemos confesar que esto nos costó un poquito hacer la comparación y quizás no me deja mentir porque no de hecho después después me encontré otra portada y por ahí me pasaron otra portada que dije uy casi creo que pudo haber sido pero no sé si fue una la de la de Lotus de Renegade tiene igual tienes razón sí porque el vestido de Zendaya es con estos plateados y rosados que al final cuando estaba buscando la foto lo que hice fue como ay ok como que ese cielo azul plateado como ese atardecer que tiene la caja pues ahí como que lo comparé con con esto luego la actriz Lily la comparé porque su vestido tenía unos detalles como en la cola con esta portada este juego no sé nada de Astra pero como tiene esos detallitos como de hacer las constelaciones me pareció que iba bastante bastante corto bastante bien sí claro sí sí la roca es nuestro segundo año poniendo a la roca porque los hombres casi que no toman riesgos con su vestuario siempre van muy de negro ¿verdad? muy safe sí sí eso lo vi en un montón de fotos pero es que todos son negros o blancos o no sé no sé no hay tantas portadas no hay tantas portadas negras que sean de color negro no hay así que señores por favor para el próximo año ocupa a los hombres con más color más color por favor que se pongan ahí creativos creativos exacto entonces a Dwayne Johnson le hicimos par con este juego séptima porque eso es gris que andaba esos plateados con porque es muy chistoso porque si vos ves la camisa que él anda es como morada con un detalle en rojo entonces me dio como esa verdad esa misma forma que tiene el centro la imagen de la portada entonces creo que iba bastante bien olvidé el nombre de de esta actriz pero su vestido celeste y ese detalle del ese puntito rojo ese detalle del pin rojo que era por la paz que iba con este seal salt and paper me pareció que daba porque justo la portada de este microjuego es que tiene ese detallito del barquito en rojo entonces yo dije ajá aquí aquí es aquí es donde va luego el mejor vestido de toda la gala o sea esto no fue el red carpet es cierto aquí cabe aclarar eso pero John Cena estaba presentando el premio al mejor vestuario y salió ajá salió casi como Dios lo trajo al mundo entonces yo apenas vi eso me estallé y yo le dije que estaba ok Spartacus y ahí me tuve que ir a la portada del juego con el arte de la serie porque es el que sale más más gladiador verdad porque es que los otros los otros portadas de Spartacus son más normales creo es que a ver John Cena verdad tiene este cuerpo de luchador porque fue luchador de lucha libre por muchísimos años y ahora está más tirado a la parte de la actuación entonces ajá había que ponerlo había que ponerlo de hecho hoy escuché un chiste muy vacilón de que de que de que por eso en la película de Barbie Barbie deja Ken porque cuando había hecho en cine realmente lo que quería es que era un Max Steel no que era un Ken muy bueno muy bueno luego la ganadora al Oscar a Mejor Actriz Emma Stone la comparé o le pusimos la portada de comparación con Santa Mónica de Alderac porque el vestido tiene como una pequeña tonalidad de celeste pero más que todo es la forma que me dio esa impresión como de ola de mar verdad entonces sentí que iba como súper bien con la y para mí también es como el corte el corte en el sentido que la portada como que tiene esta mitad playa mitad mar y ella en el vestido bueno como hace strapless también entonces tiene como ese corte o sea la diferenciación entre la piel y el vestido aparte amé como todo su discurso para aceptar el premio porque yo siento que ella es como muy natural entonces sí me encantó vamos a ver quién seguía después de ella uy Hailey Seinfeld andaba un vestido divino que este corte a mí me encanta porque me da siempre este estilo de vestido siempre me da esa impresión como de diosa griega verdad y obviamente apenas yo vi el vestido yo dije Cora o sea Cora no hay otra no hay otra portada el tono es similar la el tipo de tela es similar así que ajá tuve que y tengo que decir tengo que decir que creo que casi 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 repetimos juego y me acuerdo que el año pasado también hubo un momento en que en que mencionamos a Cora que le íbamos a poner y al final lo cambiamos por otro y casi casi eso es un gran detalle porque yo me fui a revisar yo no sé si cuando hicimos el programa del podcast porque yo recuerdo que en el podcast pusimos más opciones puede ser que si hayamos puesto a alguien con Cora pero en la publicación que hicimos de Instagram me fijé y no estaba no no y no estaba yo sí me acuerdo que le habíamos conversado exacto yo sí evité tratar de repetir juegos este año porque había algunos que yo decía ay es este mismo juego yo no voy a repetir el juego no cambiemos 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 hay otra vez otra actriz que se me olvida el nombre pero ella andaba este hermosísimo vestido murado y la la pusimos con Pax 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 que es la segunda edición si no me equivoco de esta portada verdad y aunque el vestido de ella es más tal vez lila y la del juego es más un morado intenso si ves las letras tienen como un poquito de lila y un poquito de brillito y entonces el vestido me dio como esa para mí hace la difuminación por así decirlo exacto cuando usted está con una persona que sabe de color de la teoría del color te va a decir cosas como estas yo te digo eso yo no yo no nada más eso me parece luego Emily que está por el team de Oppenheimer está con este vestido hermosísimo me encantó un vestido muy diferente porque yo no sé si vos notaste que el el vestido las las tiras del vestido no le tocan los hombros están siempre levantados y el de el de Florence Puck fue igual entonces bueno yo encantada y ese corte que tiene como debajo de la cintura me dio un toque a este por eso dijimos como a la a la forma de yo no sé cómo se llama eso es una puerta como una puerta de templo digamos de templo estilo japonés ajá pero es es el color de la portada todo el blanco y ese dorado exacto exacto y el color que andaba ella de cabello con ese rubio súper bonito el maquillaje no yo sentí que iba muy 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 bien luego creo que el actor favorito últimamente todo mundo él ha estado en Loki estuvo ganó el año pasado a mejor actor de reparto por everything everywhere all at once y gracias gracias por no ir full negro el saco al menos tiene un poquito de vino como vino sí el tono vino exacto y cuál es el juego que sabe porque yo así por verlo usted fue que lo escogió y yo viéndolo yo dije no sé cómo se llama ese juego bueno ese es que gente lo siento ahora es la única forma de agarrar ese tono de vino parecido pero es el gugón nada más que esta es la versión deluxe de kickstarter que viene el juego y la expa porque el juego lo hace obviamente la portada o sea no es muy diferente entonces esto realmente es como el sleeve del juego y yo me tomé la libertad creativa obviamente también contra el sleeve también contra el sleeve porque porque es que es difícil o sea gente realmente es difícil o sea nos pasamos un ratito haciendo esto chiquillos o sea se lo digo así el único el único que tiene un tono muy parecido vino era el vino morte y es es un juego de cartas o sea es un es un wallet es un wallet es el color del wallet y ya no 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 yo estaba yo estaba con la lista y estaba con la lista BGG empezando desde el uno en adelante yo pasaba como que ya teníamos las fotos seleccionadas de las personas y yo pasaba viendo portadas nada más como para ver esta portada me recordó este vestido etcétera bueno esta actriz andaba este vestido rosado de nuevo no me acuerdo todos los nombres perdón y ahorita estoy blanqueando este vestido rosado pero me di esa sensación y de hecho si ven la decoración de la de cómo se llama del fondo en la alfombra roja tenía como flores estilo árbol de cerezo verdad que son estos árboles japoneses súper importantes y este juego que creo que es la leyenda del árbol cerezo creo que es como la traducción que está en español de hielo es un jueguillo que ya tiene unos cuantos añitos creo que no le fue no ha sido un juego tan famoso exacto exacto pero tiene una portada divina y yo dije ajá el color como esta parte que ya tienen el vestido que está como medio puff verdad ahí me dio como esa esa idea así que esa fue ese fue el par luego aunque está vestido full de negro pero este señor exacto pero este señor siento que todos los accesorios aparte el saco como con doble línea de botones que yo no recuerdo cómo se llama yo no soy sastre chiquillos pero yo sé que esos sacos tienen un nombre el corbatín y el detalle en el en el corbatín me dieron como más este este look verdad de a ver como villano de película verdad como demasiado elegante como esa persona que está ahí imponente y por eso pues dijimos The Dark Tower The Return of Dark Tower porque tiene todos como esos detallitos los plateados los dorados y demás sí y se va como con ese estilo de la portada del juego verdad es como muy Darks muy Darks exacto exacto luego esta mujer esta actriz se va llevando este vestido que me encantó porque literal parece un tablero de ajedrez o sea y desde el top hasta la falda va como en un degradado y las piezas se van haciendo como más grandes o sea como que te da esa ilusión de cercanía lejanía a ciertos puntos y pues obviamente una opción fácil era ponerla con ajedrez pero para eso también está este juego que es The Queen's Gambit basado en la serie entonces no ella no es actriz de la serie ni nada pero me hizo gracia entonces es una referencia del tipo de vestido como el tipo de juego exacto normalmente que yo sepa Queen's Gambit nada tiene que ver con ajedrez Juan me va a matar creo que se me olvidó el nombre Ana Taylor Joy muchas gracias Ana Taylor Joy que este fue de esas cosas que por eso producción trabaja en conjunto porque yo le dije que o sea me encanta el vestido no sé con qué juego poner esta a esta mujer y yo tuve como tres opciones pero dije la verdad sí creo que la más conocida y ahorita que está dando mucho revuelo en muchas de las partes es el ahora por la hermosa moneda plateada que tiene en esa portada que es casi que el mismo tono vestido por lo menos en agua es como el mismo tono exacto la parte de la cintura para abajo tiene estos detalles que parecen casi como vuelos escamas por así decirlo pero como tiene tantos detalles en plateados la verdad a mí me gustó mucho esa comparación que hiciste porque esa portada lo que resalta como decías es esa moneda entonces en el vestido de ella pues también es de lo que más resalta luego el señor Ryan Gosling tampoco es parte este no fue el traje que usó en la alfombra roja porque de nuevo aburrido fue con traje negro pero ahí va a ser ese paréntesis cuando yo vi la foto del traje de él yo la agarré y dije mae si hay un juego para este porque tenía las costuras igual como entre plateadas y doradas ajá si es cierto pero en eso dije mae no pues si está return to the air tower ya hay otros ahí ya hay otros entonces no 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 me sirve es otro bendito traje negro o sea si hay opciones pero no quería como que fuera muy repetitivo sabes cuál uno que yo también pensé seven continent que es la portada negra y el centro es un diseño en dorado pero de hecho el seven continent que yo pensé para el anterior el de el de el de terror joy es la versión nueva que la portada es toda plateada ajá como más blanca como gris gris oscura más o sea son portadas completamente opuestas si si los dos en algún momento pero por dicha el señor Gosling tuvo presentación bailando o cantando Just Can y se cambió a full rosado pero cuando decimos full rosado es que andaba hasta yo no sé parece que andaba guantes verdad si los guantes rosados andaba guantes rosados de hecho lo único que no anda rosado es el micrófono y los lentes oscuros pero yo creo que todo lo demás era rosado y esa fue muy fácil porque así con ese ese rosado Barbie yo creo que solo este juego existe que es fake artist de Oink Games era 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 la pareja perfecta si además hay una foto casi que se disimula el visto exacto casi no sabe la diferencia y por último esta actriz la pusimos con Ishtar igual un juego de hielo y en español por David porque a mí ese vestido abajo me dio como esa sensación de esta flor que está en el puro centro de la portada y también como los detalles que hay alrededor y en el centro del vestido que son unos detallitos más más plateados doraditos y la caja tiene como las hojas verdad en este color más dorado alrededor de la portada entonces sentí que estaba acorde bastante acorde sí a mí me pareció una muy muy divertida categoría este año verdad este si ocupamos gente un poco más creativa con los trajes por favor por favor por favor a veces cuesta a veces cuesta o hay trajes muy buenos que no sabemos con qué poner pero bueno ya ahorita eso es tradición nuestra o sea téngalo por seguro les vamos a dejar el enlace para que vean el video le den like lo compartan o lo comenten porque como le dijimos pasamos un botático haciendo esto pero lo hacemos porque la verdad nos gusta entonces exacto se les agradece que que les den el amorcito y bueno producción ya sí de hecho con las cosas igual ponemos los links pero igual en el por lo menos en los instagram lo van a dar casi el primero de hecho yo tengo en pin para que lo vean así como el primero pero ahí va a estar ahí va a estar y bueno creo que podemos cambiar el mood ya listo ahora sí que más que más nos tiene gente gente ya que hablamos de juegos y de todo y ay Dios mío no 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 estoy emocionadísimo por esto pero es que estoy demasiado emocionado por muchas cosas pero a ver hace poco pasó gamma bueno acaba de pasar fin de semana pasado fin de semana y gamma nos trajo muchas cosas muy interesantes curiosamente estaba viendo en en este en BGG como un un típico como como de de que hay en gamma y que vieron y todo el asunto verdad este pero entonces de repente sale un preview como de cosas que vienen con ciertas fechas pero todo casi casi que lo que le puedo decir que todo lo que se ve es de debil realmente el post casi que todo todas estas suposiciones supuestas que tenemos verdad que hablamos que hablamos casi que de lo que vimos en ese del año pasado esa vitrina lindísima de todas las cosas que tienen para este año ya tenemos un poquito más de fechas chiquillos un poquito más de fechas un poquito más poquito poquito entonces cuéntenos cuéntenos antógenos voy a voy a antojarlos pero creo que voy a compartir la pantalla pero lo voy a hacer y lo voy a poner en no en forma en la que viene el post como tal sino en forma en la que creo o dice el post que van a salir los juegos chan 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 para que bueno este es el post verdad o sea que aquí hay varias noticias desde el adventure in the ashes upgrade your worms rock heart jencon 2024 entonces aquí bueno hablan del del series que si ya habíamos hablado que nos llamaba mucho la atención no hay tantas fotos más que una como el tablero y los componentes que puede ser muy bonito y espero por favor espero en serio que sea un buen juego because of reasons espero que sea un buen juego o sea pero cuando decimos de corazón de corazón es que decimos de corazón o sea por favor por favor no nos hagan eso sí sí hablamos bueno aquí viene atrás el rock heart aquí ya hay un poquito más de detalles que podemos entrar en en eso después este libro en las cenizas que es el libro aventura libro aventura roll y los nuevos de la kemushi saga el daitoshi y el sant entonces empezando por el sant y en esta imagen que yo creo que no sé si la puedo ver más grande si se puede ver un poquito más grande este sant y demasiado grande más bien es aparentemente y según dice el post es el lanzamiento de mayo se hace más cercano porque de hecho este que está aquí en la esquina izquierda de la España es el lanzamiento de abril entonces este es y ya dijimos estamos empezando a la mitad de marzo o sea mayo está a nada mayo está a nada lo que me parece interesante y bonito ya viendo el tablero aquí más de cerca es que sí se ve que es como un tipo carrera porque veo caminos diferentes todo interconecta con todo y veo como que todos están exactamente en un muelle que parece que es algo de salida con las rugas que las que las conocimos por primera vez en Silk en Silk ajá y al fondo veo aquí cuatro sellos diferentes veo como cuatro ciudades grandes no estoy seguro si realmente será un tipo carrera si realmente será como un tipo pick up and deliver parece por el tipo de las tarjetas que es como un tipo pick up and deliver lo que me gusta es que en el tablero tienen los espacios para las tarjetas entonces las tarjetas me imagino que son lo que va a ir moviéndose a ir variando y curiosamente vea que la ciudad de abajo es donde tiene unos cubitos de colores que esos cubitos hacen como así decirlo un match con las con las ciudades según BGG si es pick up and deliver ok entonces si es un pick up and deliver gente perdón que no se se me frisió ahí la pantalla ahora si creo que ya listo es que era demasiado grande era demasiado grande y se me frisió por un momento el tablero de los jugadores me gusta que es este parece que viene de un lado como el libro como el de el de Mozart el lacrimosa viene con doble doble capa entonces traen release ahí para las fichas que eso se agradece un montón y trae como ese espacio para tarjetas o losetas que uno puede ir poniendo ahí a la par trae otra estructura que es una cajita para guardar los dados bueno al menos al menos está al ladito y como así es para guardar y no es como tal vez en White Castle que va dentro del tablero porque eso no sirve eso o sea se ve muy bonito pero los señores no deja ver nada sabes a que a que me da la sensación de esa pieza a que a los carritos del Monsters on board también que tal vez son drafteados y que uno tire ponga los dados ahí y la cajita se ve pasando muy buen detalle y esos tokens parece que son modificadores de los dados sabes esos que están ahí circulares parece que es como que los puedes gastar para modificar o rerolear el dado de alguna forma también 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 el color del dado o el color del token es como el color de ciertas ciertas especies o tracks que se ven aquí que me imagino que ves agua carne corazón eso no sé qué será seguro es que el gusano tiene que comer mientras va o no sé o son los tipos de productos que uno entrega será no sé o serán las estadísticas del gusano no sé pero si habla algo de upgrade your worms en el post y veo esa tarjeta de este gusano acá me imagino que es que uno puede entonces usar los gusanos diferentes o algo así pero sigo diciendo viendo esta portada viendo ese gusano viendo todo esto gente debirse está aprovechando de nuestro hype por Dune para poder vender este juego ah ya lo habíamos dicho ya lo habíamos dicho pero yo creo ya lo confirmo no no totalmente acabo de leer en BGG algo que tal vez me gusta y es que el juego tiene rondas son seis rondas o sea tiene un tiempo establecido para terminar solo su vez tiene seis rondas y cinco si son cuatro jugadores es decir a más jugadores menos exacto gracias señor ya 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 no voy a comentar nada más pero gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno voy a soltarme el Daitoshi que solo se ve la portada aquí perdón antes de que pase iba a mencionar nada más de San que me parece que los diseñadores son como tal vez un nuevo oleaje de diseñadores italianos porque San es su primer juego Ariel Di Constanzo y Javier Pelizzari interesante ver una nueva generación de de diseñadores italianos ok si bueno de hecho no sé quiénes son son esos este ah no ese es de Dani García nada más de Dani García si es porque hablan de ese Dalai puedes buscar qué es ese juego Dalai pero bueno Daitoshi es el que están mencionando que va a salir para ese entonces ya sabemos que ese es el último del año y es caja grande para ese si esa es una cajota bueno caja grande yo caja regular porque es que el San si se ve tipo Three Ring Circus una capital una capital más pequeña para mí es ese ese tamaño totalmente y Daitoshi si se ve Bitoku exacto como dijiste que decía la mentira Dalai Dalai creo que es en esta en esta foto el Daitoshi se ve aquí a la par de hecho este que está aquí es un Dalai 312 será 312 si ah ok es que es un espejo de la palabra Dalai pero en números ok mira que no me sale nada así como Dalai aquí aquí lo presentaron de ese no he visto nada y no me acuerdo haberlo visto en la vitrina de de ese así que ni ese otro que tenía ahí pero bueno y ese otro tampoco trae el logo de Vero no se ve pero no sé puede ser que nada más estuviera ahí X porque lo que está atrás la portada esa o el banner ese de hola world si es un pocket que viene de Vero eso si lo habíamos visto ajá ajá exacto las cenizas uy uy yo sé que usted pasó rápido pero uy gente yo no sabía que en las cenizas es un juego de rol solitario donde usted va haciendo una historia o sea como un your own adventure ajá eso es un es un libro libro aventura libro aventura lo necesito listo eso es todo lo que quería comentar sí es que lo pasé rápido porque realmente no había mucho del del juego como tal o sea no hay una fecha de release eh si no me equivoco es en este no sé para Costa Rica pero sí ya ya lo estuvieron anunciando más fuerte más o menos al mismo tiempo que se empezó a hablar de Salto en sí entonces yo me imagino que va a llegar a tiendas al menos a este lado en lo que va a ser de finales de marzo inicios de abril sí tiene que llegar parecido no creo no creo que haya mucha mucha diferencia correcto porque curiosamente aquí bueno aquí sí está el que está a la par se llama es un licenciado de Michael Rienix Ventursome Ventursome ajá que debutó en el 2022 por Lucrum Games y esta edición se va a lanzar a finales del 2024 es un licenciado igual que el planta nubo mucho gusto le deseo la mitad de los oyentes si son muy jóvenes no entienden acaban de chocar con una pared de brecha generacional muy grande y además los que los que sí entendieron se han dado cuenta la edad que tenemos o sea no sé cuál es pero ahí ahí compartimos ahí compartimos un buen recuerdo pero bueno este este el el plantanú el ese que salió sí es el el Michael Keller y de Will Rosenberg que salió en Spiel del año pasado en el 23 y aparentemente el release en inglés español y portugués e italiano viene por este por Deiro obviamente wow uy a ese vea gente ese plantanú le tengo una fe ¿es ese tablero que está ahí arriba? no es plantanú este de acá ajá 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 este ay que chiva parece este tablero es un uber Rosenberg también entonces ahí te terminas este obvio Tetris a lo loco ajá 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 pero se ve muy bonito o sea el diseño el estilo del juego todo se ve muy interesante me hace gracia por el habiendo jugado esta semana que pasó el Tribus del Viento es como ese mismo concepto de construir viviendas en los árboles entonces le veo como que es la misma temática muy chistosa y da como estudio Ghibli vibes por mil exacto como por el estilo no por la parte gráfica sino como por el estilo como la temática la temática exacto regresando al post parece que llegué parece que llegué ahí está ahí está ahora del otro que les había hablado el España que supuestamente hablan de la salida en second quarter del 24 es ese que está para abrir que está empezando que ahorita está empezando este que si gustan saber de ese juego próximamente tendremos un poco más de información al respecto chan 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 ah ok ese ese tablero es el de rock art entonces espere 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 es que yo no había visto nada usted se me está adelantando mucho yo sé que la emoción aquí es mucha pero producción a veces se adelanta los hechos si es la emoción estoy hablando de los dos lados porque somos iguales es la emoción entonces ahora sí el tablero de los jugadores se ve increíble y parece que cada uno tiene los dais como de verdad o sea como que ajá como que es doble cartón que se va a armar y que lo vas a poder mover ajá excelente si porque este otro tablero de aquí no trae esa parte ajá creo que debe ser la parte de atrás me imagino aunque también puede ser que no sea completamente de que se vaya a armar en el tablero bueno no mentira parece que este o sea parece que el tablero donde están los dais es un tablero grande y adentro se pone el tablero como decir de la del del jugador del jugador ahora si es así me parece que estos tableros de jugador entonces cada uno es un integrante de la banda porque yo la baterista que yo el bajista hay una cantante si tienes que ser el guitarrista tenés razón si que también esos dials puede ser porque se ve que que es una copia todavía de preproducción por algunas piecillas y cosas que veo que tal vez puede ser un poquito pero que tal vez sean los dials como vienen en el de abomination que se pueden mover pero no son como pegados al tablero como tal esto no me parece pero no me parece como no sé porque gente como los dados pueden ser muy hay juegos muy buenos que tengo con dados muy x pero si hay las otras piezas pero es que vea viene con púas las púas son del color de cada jugador y son las que llegan el turn order de cada jugador esos son standings son standings acrílicos transparentes ok si no está bien se fue toda la producción de las otras cosas y el dado es x olvídese del dado o sea deja el dado de x el resto del juego se ve digno se ve demasiado cheva por dios no entendí para que los confites sabes pero sugar rush vea que está aquí lo hice sugar rush y el dibujo del confite por no decir otra cosa estamos sí sí está ahí está ahí no 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 está ahí está ahí el tablero la censura del programa está ahí exacto el tablero principal te da la la sensación como de poster de de presentación de de un concierto o algo así vieras que no estoy seguro al 100% me da me da un par de sensaciones aquí arriba lo que me parece interesante es que está el calendario por mes yo me imagino que debe ser la gira y así me imagino que mandas las rondas no sé si has visto algo a nivel de más información en BG si habla algo al respecto ahí estaba ahí estaba muy emocionada viendo la foto con usted para ir a buscar después veo que tiene como fases de juego porque está el orden de turno aquí hay un 2 que dice comprar o vender confites hay un 3 que dice donar sangre hay un 4 que dice escribir una canción y un 5 que es trabajar ok si lo de arriba son las rondas son 9 rondas que representan un día de los meses que van de abril a diciembre ok ok las 3 partes el tablero perdón se me movió rapidísimo ok si usted tiene que hacer ensayos tocar tocar en las en los conciertos escribir canciones y promocionar su banda o sea todo eso tiene que entonces a lo que veo así viendo el tablero ya de lejos que está la zona amarilla la zona verde y la zona roja supongo que cada zona entonces es un estilo de cosas porque aquí en amarilla ahí se me movió otra foto aquí en amarilla parece que es la estación de radio como que es una entrevista pero el standee está ahí entonces yo no sé si es un tipo worker placement que vas a ir a buscar a ver qué si es dentro de las mecánicas tenemos bonos de final de juego eventos set collection poderes variables precisamente lo que decías de los tableros y worker placement entonces set collection me imagino que también tiene que ver con algo de las tarjetas que vemos aquí entonces aquí está lo interesante porque hay espacios donde digamos que hay que pagar como contratar una promo verdad contratar a alguien nuevo el crew este el publicista hacer el el trato con la disco con la disquera que pagamos la plata por royalty eso es interesante después está el sugar rush y el recovery después en el lado verde tenemos entre entre el amarillo y el verde está un un rehouse como para ensayar y los estudios el ajá el verde creo que son los eventos que parece que son conciertos en diferentes arenas para decir que son conciertos en diferentes arenas que deben pagar diferente tal vez ajá y la parte roja hay otra parece que es como la parte de la disquera si grabar el demo hacer un hangout que son esos billetes o sea viene con billetes estilo billete o sea estilo monópolis los amo si bien así los amo what what no es un token es billete papel y está como rayado y con todos los dibujos y son billetes de papel estilo dólar verdad por eso oh my god que emoción si 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 me gusta me gusta olvídese del dado Gaby ya ya lo dejé ya lo dejé ya lo dejé si yo no voy a decir que el tablero me parece un poco enredado obviamente porque no sabemos nada pero siento que el tablero está como un toque Messi pero ya ya veremos todo lo demás apruebo un montón de tokens y cositas que vi ahí me gustaron mucho ese tablero de los de los jugadores yo sé los standings y las púas ya eso me ganaron digamos si si ya eso me ganaron un montón pero un montón está muy bonito está muy bonito está muy muy guapetón ese rock heart esperemos ojalá esperemos que yo ya lo he dicho así como lo vea lo cumpla verdad yo ya lo he dicho yo tengo tengo fe por o sea yo espero que Jackie haya tenido muy buena asesoría porque no solo es que porque es mujer sino porque es mujer jugona no es su a ver en BGG sale listada con otro juego si no me equivoco pero este es como su primer real 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 juego que va a sacar sola y el juego a la real exacto entonces y ella era toda su vida se dedicó a la música estuvo en The Runaways que ya le hemos hablado mucho que con su hit Cherry Bomb que quien no sabe que es Cherry Bomb lo manda a escuchar vas a escuchar esta canción es un piezón y de hecho bueno el este supuestamente está para salir en junio pero aún así habla como que el release grande o por lo menos dentro del lado de América parece que va a ser en Gen Con entonces no sé si entre junio julio agosto por ahí tal vez lo tengamos exacto puede ser que lo damos acá aunque vaya a ser como el hit de Gen Con pero puede ser que llegue al mercado donde visitó antes el otro que está aquí que ya lo hemos visto antes en esa vitrina pero no hemos tenido igual tanto detalle es este el Siris tenemos una foto con mejor calidad soy yo o le cambiaron la tipografía a la portada me da esa impresión sabes no estoy seguro no tengo el otro como para comparar pero puede ser que sí yo creo que sí yo creo que sí pero no sé aquí aquí volvemos a los a los tiempos de antaño ¿verdad? ya hablamos del papel de billete de tipo de Monopoly ahora este viene con casitas de Monopoly ¿verdad? porque son estas casitas plásticas y se pueden poner una encima de la otra me gusta la idea pero qué raro en BGG está la foto del año pasado era diferente la tipografía se la cambiaron se la cambiaron amigos está cambiando interesante magico esas tarjetas son forma de teléfonos a ver velas 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 ok ok tiene la forma de cierto teléfono cierta marca que tiene como una cierta fruta una cierta una pera ajá ajá aunque parece que este ese no es la otra parece que es melón eso es como la versión antes de que empezaran a ponerle letras mucho antes exacto sí porque ya lo por detrás ya lo por detrás si nada más le faltó poner una pera de verdad no pero pero veanlo no 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 este este tiene esta como es bloqueada por el dedo ahí atrás tiene un sensor atrás y todo sí no lo sé Rick ahora entra la parte curiosa porque monio las tarjetas son con balas de teléfonos si estamos en una parte de ciudades entonces ahora será que entonces vamos a ser turistas dando vueltas por esta ciudad tomando fotos ya te digo estoy leyendo qué dice qué dice mi confiable amigo de BGG por cierto antes que se me olvidó mencionarlo Rock Hard son nueve rondas Siris sí sí ah no sé si lo dije verdad Siris es ocho rondas ok y cuatro a dos jugadores exacto supongo que es que usted usa dos o hace doble no sé hace doble torno me imagino ajá 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 no es que dice que usted es el concil de la ciudad y tiene que hacer un plan para que tenga el mejor vecindario la mejor ciudad entonces eso explica la oficinas parques ajá o sea no entiendo el teléfono ok eso explica un poco esta parte de aquí arriba que es como los planos donde están los mipos y están las fichas y todo y hay un desastre pero esta loseta del centro que es de la ciudad le parece que está dentro de una tablet o el o la pantalla no creo que es una tablet porque vea que trae hasta aquí arriba a la izquierda el símbolo de señal de wifi y de la carga de batería sí no no entiendo no entiendo tampoco el teléfono y la tablet no lo entiendo gente estamos frente a una incógnita muy incógnita pero es parte del arte porque cada ciudad digamos buenos aires lisbón méxico city cada una tiene la batería entre cada una de las ciudades está más baja entonces será será que es la ciudad por turno no sé hay hay draft todavía no hay mucha información pero si dice por aquí que hay draft que le da la oportunidad de visitar las ciudades este mercado acá me acabo de acordar de otro de un juego pero me acabo de acordar de otro juego que ya fijo fijo es que todavía no está en la categoría de mecánicas entonces voy a hacer aquí una esta hora aquí tiene este muelle donde están las casas en el centro tenemos tiles individuales juntados chiquititos y arriba tenemos los tiles grandes que son los cuadrados tipo carcazón digamos para hacer la parte de la ciudad si que clase de mercado de verdant se te parece este digo ahora si nada más digo si 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 o sea parece que tiene esa mecánica como verdant de poder agarrar la loseta y la casa y la ficha porque como está el tablero en este lado armado vas poniendo tanto la loseta como las casas como las fichas y ahí vas haciendo el barrio entonces me imagino que los teléfonos esto parece que son objetivos porque si porque si dice cartas de de achievements de entonces si eso tiene que ser porque es un teléfono es lo que temáticamente no te entendí pero bueno no sé la verdad te la acepto al final vamos a hacer esta como hace voy a hacer esta esta idea Inception puede ser que el juego sea un juego de mesa pensando que es un videojuego de donde uno hace las cosas entonces es un juego de teléfono y por eso está así no puede ser puede ser no o sea me gusta el arte me gusta el arte y la idea está interesante el diseño de las aletas está bonito está curioso igual que el de las losetas grandes como de la ciudad pero no no sé no tiene sentido para lo que la temática del juego como que pero pero si es como muy del del diseñador de Phil Walker Harding que es el diseñador de Imovet de cacao de Sushi Go verdad o sea como que siento que agarró todos sus juegos hizo porque como que hay y me parece interesante ver cuál fue la participación participación del otro codiseñador que es Steve Finn porque su juego normalmente son juegos de cartas y tal vez si sea más la parte del set collection como Biblios Gervasus Floríferos de What Not Cabinet verdad entonces no sé creo que es un una una mezcla de de diseñadores que que yo no hubiera pensado que está como interesante sí porque no es un es una dupla que como lo dices uno no hubiera pensado directamente en esa dupla este porque porque no porque no exacto porque no pero bueno porque no interesante interesante eh a ver yo voy a hacer una mención rapidita nada más para felicitar a los Yamadais que son los diseñadores de de Red Cathedral de White Castle porque tienen un nuevo juego para este año mentira van a ser papás pero es que lo anunciaron muy bonito en sus redes sociales las tomaron para hacer el anuncio de que esperaban un bebé hicieron como que agarraron verdad esta esta imagen o esta parte que siempre se ve en BGG de cuando se tiene un juego y se dedicaron a cambiarle toda la información y me pareció una genialidad yo nada más tengo una con una duda al respecto con ese rating ese rating irá a bajar durante como que pasa el tiempo ese 10.0 creo que ahorita la felicidad exacto que risa es que de todo le pusieron la complejidad el tiempo de juego diseño arte publisher nombres alternativos todavía decidiendo o sea la artista que pusieron a Shea o sea increíble la verdad de verdad de corazón a Shea e Isra muchísimas felicidades muchas felicidades de verdad muchas felicidades yo tuve el placer de conocerlos el año pasado en La Mega y la verdad que son una pareja muy divertida así que no voy a dudar de que ese chiquito va a tener una vida bastante interesante aparte probablemente lo veremos crecer ante nuestros ojos y verlo como se pasea en las diferentes convenciones con sus famosos papás y muy divertido ya que estoy haciendo anuncios esta semana también pasó un anuncio hay que yo no me esperaba sabes o sea yo yo sinceramente vamos a ver es este no es este es lo que quiero compartir ya yo he comentado muchas veces que a mí me encanta el juego Abyss de Bombix es un juego del señor Bruno Catala y Charles Chevalier y que que gente que muy ¿qué pasó? muy interesante muy interesante porque el juego ahora va a tener una novela va a haber una novela basada en este en este juego que va a salir en junio de este año entonces es muy interesante ver cómo pasamos a veces pasa que se crea el que está el libro y del libro salen juegos pero ahora resulta que alguien agarró este universo de Abyss y de un juego están sacando una novela por lo que hay de información o poca información es que va a hablar de lo que es el reino del Abyss para descubrir nuevos y más oscuros aspectos de la profundidad la portada obviamente será que van a cuidar el lugar sagrado donde está nuestro gran poderoso maestro es que es muy chistoso verdad porque el juego nunca ha hablado del del gran señor a pesar de que tiene como aspectos y la portada es de la portada alternativa o la portada del del Abyss Conspiracy que es una versión más chiquitita del Abyss y es por el ilustrador Pascal me imagino que va a salir primero en francés porque la editorial es francesa que es la editorial les editions mínimos fijo pésimo lo siento pero será que sale de una vez a este lado del mundo o vamos a esperar como les va más o menos el aviso el aviso está hecho en inglés y en español en inglés y en francés entonces yo esperaría que sí pero no te sé no te sé es que sí es ver como qué tan famoso es el juego de este lado que también te lo quiero el título completo del libro es Abyss el trono vacío The Empty Throne porque parte del juego es eso ver quién se alza como el nuevo gobernador o gran líder del abismo entonces puede ser que sea como por ahí y está escrito por Fabien Clavel que obviamente tal vez lo dije mal también pero no sabemos pero bueno me llamó mucho la atención se ve obviamente con sola portada creo que va a llamar más la atención en las tiendas y ah bueno aquí dice que la salida es el 5 de junio ya veremos si para esa fecha lo vemos también por el lado en inglés de Américas muy interesante muy interesante yo sí tengo esa duda de si realmente llegará el el juego este lado o sea como si realmente será tan el libro el libro será tan solicitado por no por la clase del juego sino porque el juego también salió hace tiempo ¿no? sí ya queda su tiepito más bien es curioso que se haga hasta ahora el libro y todo el Avis cumplió si no me equivoco celebraron el décimo aniversario en el mes de febrero creo que fue o a inicios de marzo ahorita no me acuerdo pero pero sí Avis es un juego de 10 años ya es un juego de 10 años exacto y Avis Conspiracy salió vamos a ver porque el juego lo fue muy bien en el 2019 ok ok pero bueno yo voy a hacer esta noticia rápida 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 para ir hablando de las genialidades curiosas que ha hecho su papá que es este juego fue noticia iba a ser noticia el programa pasado pero gracias gracias siempre salen noticias después de que grabamos sí espérense la de 15 días quién sabe qué va a hacer quién sabe qué va a hacer quién sabe qué va a hacer más en Gen Con quién sabe qué va a volar digamos exacto pero bueno este es su primer juego casi que Retail de Hasbro que llama Life in Retail sí sí es muy bonito bueno es codiseñado realmente entre Ken Groon y el clan el juego estaba viendo hace poco un video más o menos como de explicando un poco el tema del juego por producción se ve magnífico así pero estúpidamente magnífico pero por ejemplo estas creo que eso es un esto me parece que es como un 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 quien es Ken Groon no por nombre no me suena Happy Salmon Mystic Market Foodies juegos sencillos sí juegos muy sencillos y de hecho se supone que este de lo que estaba viendo es un juego súper súper entry level así familiar así pero de verdad es que ya habíamos dicho su papá no se quiere complicar la vida él dijo que la quería llevar la fiesta en paz al suave exacto lo interesante es que aquí viene esta parte de la producción que se atraen vienen sus trays para cada jugador donde se para sus piezas los zetas las piezas de detrimino que trae que son como los edificios y vas armando como por así decirlo el mapa con este los trabajadores que si no me equivoco son como exploradores entonces trae una parte o sea como como interesante del juego y al final ni el gráfico visualmente el juego se ve muy muy lindo me gusta entonces igual aquí aquí tenemos la tabla de puntaje entonces viene por segmento de terreno entonces ya sabemos que es como no sé tipo que indómino eso te iba a decir ajá ajá este energy sources entonces me imagino aquí dice solo si está rodeada de este otros tipos de terreno son ocho puntos reliquias inhabitantes edificios y basura basura son puntos negativos entonces me imagino que por ejemplo me imagino que en esta foto que está acá me imagino que esta parte de energía esta batería debe ser entonces este energy source me imagino me imagino que esta tuerca o ese teléfono que aparece aquí me imagino que esos son basura no estoy seguro si será basura o no o los icons y tokens a menos que el teléfono sea un icon y los tokens como estos o como este o sea se ve interesante si se ve súper 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 familiar así mega entry level y hecho es un juego de hasbro y aquí es donde está la parte interesante o sea ya iba a decir que ya hasta vi todas las idiomas en los que está ya exacto esa era la parte en la que quería llegar pero a ver dime que idiomas que idiomas vamos vamos a ver vi ay es que no está lista pero vi varios que se me dice mientras aquí está una foto general de como los componentes entonces igual trae el tablero de jugador y trae la ficha inicial que es la que dice el live en rutera en rutera ajá y después de ahí es donde uno va armando la está alemán ajá vamos a ver cuál otra vi está en francés ahí está en no está todavía francés esto es inglés inglés se me hizo otra portada yo creo que vi atrás bueno creo que esas son las que están por lo menos de foto son las que vi pero sí es un juego interesante el punto que me parece curioso es que Hasbro y quién sabe que tan bien le vaya el juego si lo iremos a ver aquí en jugueterías porque ya es Hasbro ya es jugueterías como tal es en español y es un juego cooperativo ese punto es un juego cooperativo porque es a community rebuilding rebuilding eso está interesante también ver ese mundo cooperativo en una construcción de de ciudades pero pero bueno esa es una propuesta interesante el nuevo de nuevo Eric Lang pero no dejó de pasar una noticia esta semana que fue notición que es una propuesta del viejo Eric Lang oh my god oh my god que agarremos un juego de IP y metámosle todo en la carne al asador y se fueron tengo una muy buena anécdota de eso ahorita la cuento bueno se fueron con esto que nada más existe la foto de la portada por el momento que es el juego de Mass Effect The Board Game una franquicia de BioWare y EA eso es un videojuego que yo personalmente no lo he jugado lo tengo ahí esperando una cola de juegos a jugar igual que los juegos de la logoteca a jugar son un montón años cuantos pero me sorprende mucho el tiempo de juego dice 40 60 minutos like wow si eso eso si como juego de mesa si no sé porque obviamente nada más fue como una idea bueno realmente Eric Land lo mostró así pero si sé que es y de hecho aquí si lo dice que es un story driving game o sea es un juego de historia cooperativo basado en los eventos del tercer juego el Mass Effect 3 de hecho entonces no para los que han jugado el videojuego no van a ver toda la trilogía ya que lo fuerte está realmente en el tres aquí viene mi anécdota interesante porque como que Saga dijo estaba basado en un videojuego entonces cuando la noticia sale que Saga y Kike empiezan a hablar verdad y empiezan nada más a antojarse uno al otro pero especialmente Kike se vuelve loco verdad y la pierde la pierde entonces yo como siempre nada más los vacilo y les digo que Dios los acompañe dele dele compre compre pague pague verdad aquí voy a hacer un paréntesis karma existe ajá ajá yo dije yo paso porque yo no te videojuegos verdad entonces yo no es un juego para mí y algo algo contestó Kike yo me morí de risa y Juan estaba a la par mía y me dice que pasó ay no es que Kike que está jodiendome porque estamos hablando del anuncio del Mass Effect el juego de mesa ese hombre me ha cambiado la cara y simplemente me ha dicho ya lo compró y yo que está hablando dice yo ni siquiera ha salido me dice ya lo compró pero con una insistencia pues para no hacer el cuento largo resulta y acontece que es su videojuego favorito de la vida ever forever and ever porque se han jugado los tres y yo a la puta entonces mira a la grande Gabi aquí aquí vas a romper un récord va a ser tu primer juego grande de miniaturas de Eric Lang tres récords de una vez mira yo no sé qué pensar no sé qué hacer o sea yo me contuve con el de He-Man o sea creo que debería también contínerme con este ya tenías ya tenías de quién apoyarte es que por eso no pero Kike Kike también dijo que era su juego favorito su videojuego favorito entonces yo espero que Kike le entre y lo preste y después o sea yo así como que yo me vaya a ir al mismo estilo que que se va a ir Kike o Lin yo lo comemos troquel el resto del año o sea no verdad yo preferiría verlo jugarlo y si el hombre le gustó ese es el otro punto es el otro punto gente o sea ahorita nada más sabemos esto del juego porque por lo menos el publisher es Modius Entertainment vamos vamos a a toquear para qué juegos tiene linkeados tiene muchos juegos ahora el Actón Cthulhu ajá 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 el Actón Cthulhu es pasó de un videojuego también lo pasó juego de mesa modific si no me equivoco de de los de los juegos de roll roll no no juegos de mesa y roll sino juegos de roll roll si no me equivoco tienen el de Star Trek que es un sistema muy interesante entonces ok bueno tienen tienen historia de hacer juegos de videojuegos en un juego también se apuesta el Skyrim el Fallout el Fallout también exacto tienen el Fallout en en no sé si en juego de mesa pero también en juego de rol no si si está en juego de mesa ahí están las cajas del juego de mesa el Kung Fu Panda el juego de mesa Kung Fu Panda por Dios ay yo eso siempre lo quise y nunca lo conseguí pero si la cita del ok bueno ah bueno y tienen el juego de mesa de espectre del James Bond es de ellos no sabía no sabía si si no si son en editorial digamos en lo que es juego de roll yo los conozco mucho en juego de mesa sinceramente no les he seguido tanto la 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 pista y sé que tienen wargames también entonces si tengo que decir esto porque obviamente este juego si lo vi en kickstarter el Elder Scrolls el Skyrim si sé que mucha gente se emocionó por el juego y todo el asunto no vi nada más allá de eso y no he visto nada más allá de eso pero es un adventure game que es el del 2022 entonces me da la impresión de que si tienen una buena experiencia por lo menos con lo que son juegos narrativos ah bueno eso sea un buen augurio digamos si muy importante modifios tiene dentro de los juegos de rol está el dragon bane que para mí es como la versión de bayasen en fantasía con dragones así ya lo hemos hablado divino divino tiene the lord of the rings y the one ring ellos son los que tomaron ahora esa licencia tiene varios que tienen que ver con cutulo son los de bayasen en sci-fi tienen doom adventures in the imperium fallout star trek que star trek para mí es un sistema todo eso es sistema 2 de 20 y también tienen el alien el blade runner así que ajá muy o sea tienen tienen buena experiencia ese es el punto tienen buena experiencia creo que creo que va a ser una una compra que va a andar ahí dando vueltas si si dele dele compre compre gaste gaste compre 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 el y también es codiseño verdad que por lo que del otro diseñador calvin one silu no tiene ningún otro juego asociado a él no no pero siendo él es él es que él es no no dice qué nacionalidad es es que lo que lo que como habíamos hablado la vez pasada por ejemplo diseños con gente digamos del otro lado entre japonés y chino siempre traen algo muy interesante a la mesa o algún giro raro en alguna mecánica o algo así pero traen cosas muy interesantes a la mesa entonces siento que va a ser yo siento que va a ser un buen juego o sea ya confío en la parte narrativa ahora quiero ver la parte de mecánicas sí porque realmente ahorita sólo dice cooperativo y y eso y narrativo o sea no dice nada más qué más vaya a tener sí fue literalmente anuncio de hype totalmente 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 ya veremos qué más trae esto pero bueno muy interesante muy interesante su papá todo lo que está haciendo pero bueno gente de esta forma llegamos al final del programa yo antes de despedirme nada más quiero agradecer a la gente que estuvo dando seguimiento la semana pasada que hice contenido sobre el 8 de marzo para mí el hablar sobre tema de equidad de género y demás es algo que hago todo el año pero obviamente para aprovechar lo que era la conmemoración de la fecha dediqué toda la semana si no vieron el contenido invitados a darse una vueltita por el instagram que fue donde estuve subiendo todo también está en facebook replicado pero en instagram ven toda la información donde hice comparaciones o recomendaciones de juegos que han sido diseñados por mujeres los que han sido codiseñados por mujeres ilustradoras que vale la pena conocer porque hay más que solo betzobel para que sepan ella gran artista pero a veces la gente solo se queda como con ese nombre de las de las mujeres entonces podríamos ver más opciones ahí y un poquito de que de de cómo esta conversación se puede seguir dando en nuestro hobby ir cambiando cositas y creando espacios más seguros para todos exactamente exactamente y que más que más que más le llega le llega algo le viene cosas bueno algo que tenemos que conversar bastante y creo que vamos a probar fuertemente en estos días porque duró mucho en llegar pero es el núcleo muchas gracias un poquito yo sé que interesante en el núcleo bajar una espinita ahí en el aire porque viene 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 el Black Rose Wars Duex que es la versión de dos jugadores eso está interesante eso va a estar bonito está bonito y de no y no ya veremos qué pasa a ver qué más viene qué pasa vamos a ver qué noticia salió que nos perdimos hay algo que no hablamos hoy pero tranquilos es porque hay una razón específica que la hablaremos esperamos en 15 días no crea que es que se nos pasó no vamos a hablar nada para que nada más queden el programa que ojalá todos se hagan dentro de 15 días va a ser un programa muy muy pero muy interesante así es así es que jueguen montones que la pasen muy bonito y que disfruten lo que resta de marzo ojalá siga fresquito como este final de semana porque estuvo calientísimo qué calor y esa semana ha estado fresca porque supuestamente hay un frente frío ahí pero bueno no importa gente disfrútelo bastante que la pasen muy bien que tengan muchas horas de juego por delante y nos vemos en el próximo programa de Coffee and Meepos muchas gracias por escucharnos chao hasta la próxima chao 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 chao